Que al otro día nos llevamos a un guía, que no nos llevamos a un compromiso Que pasa, que siempre te aviso, que no me caiga mi hechizo Ahora ella me llama, dice que piensa que lo clama Que quieras que el año se llama, que voy a mi cama Que chale la copa y que trama, pero no te ocupo y no se muera Ya no me llame, que yo vivo el plan, que yo soy Oye, Ernesto, tú no sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo vertí en mi manera Que al otro día nos llevamos a un guía, que no nos llevamos a un guía Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo vertí en mi manera Que al otro día nos llevamos a un guía, que no nos llevamos a un guía Y fui un placer, y esto está la fantasía Como si acaso no me vinieron, me voy a dar Tыхijidas Tыхijidas Terjeida hasta el amanecí trouve O si acaso me vinieron con ti Me lo puedo y Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Que no te está el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer Que no te está el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí de última guerra Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí de última guerra Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar y 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